Hola, pues como se me oye, ¿no? Se me oye bien. Como ha dicho Luis, vengo de Ascofibarría, de una asesoría de Bilbao. Llevamos ya varios años trabajando con Ticketbuy, no de forma obligatoria, sino empresas que se han adherido voluntariamente. Entonces voy a intentar explicar en qué consiste este nuevo proceso de enviar facturas y nuevas obligaciones y fiscales que nos han impuesto a raíz de esta iniciativa. Ticketbuy es una iniciativa que ha sido impulsada por las tres haciendas forales en la que se va a exigir que se emitan las facturas de forma electrónica. Van a disponer esas facturas emitidas de un código QR que va a permitir que esa factura no se pueda modificar, no se pueda anular, no se pueda cambiar el número de factura, ni importes, etc. Esto se ha hecho básicamente para controlar todas las operaciones económicas que tengan las empresas y conocer de primera mano todas las ventas que van teniendo. El objetivo principal es abrir nuevas líneas de inspección y evitar el fraude fiscal. ¿Cómo funciona Ticketbuy? Es importante que cada ordenador, forma de ingresos, TPV, tenga un dispositivo, un software, que de ahí, cada vez que tengamos que emitir una factura o tengamos un cobro, se genere ese código QR que se va a enviar directamente a Hacienda Foral. Por tanto, es importante tener un software garante instalado en el ordenador y un certificado digital con el que nos vamos a identificar en Hacienda Foral, el contribuyente se va a identificar con ese certificado digital y a la hora de generar ese ingreso o esa factura se va a crear un fichero XML que firmado electrónicamente será enviado a Hacienda Foral. Hacienda Foral recibirá esa factura y generará un código QR que será lo que mantenga la inalterabilidad de esa factura. El fichero quedará validado en Hacienda y ese ingreso será registrado en el libro de operaciones de esa sociedad. ¿Cómo facturar con Ticketbuy? Pues un poco lo que acabo de explicar. Mediante un software que tenemos que tener habilitado en nuestros dispositivos, se va a emitir esa factura, va a generar un código QR y tras firmarlo electrónicamente quedará registrado en Hacienda. Existen diferentes tipos de software y diferentes tipos de empresas que han creado sus propios programas dependiendo de la actividad o del sector que tengamos. Por ejemplo, hay empresas de hostelería que debido a que su facturación va a ser mediante cobros por tarjeta TPV, van a tener que tener instalado un dispositivo que en cada cobro registrado por su caja registradora, se genere ese ticket con un código QR. Otro tipo de empresas que tengan un volumen de facturación elevado, puede ser conveniente tener software adaptados a esa forma de facturación tras emitir esa factura que se genere el código QR. Por tanto, dependiendo de la actividad que tengamos en cuestión, pues tendremos que elegir un software u otro para facilitar esa tarea de emitir las facturas. En Hacienda Foral se ha habilitado una plataforma gratuita mediante la que se pueda hacer la factura electrónica. Así la empresa no tendría por qué incurrir en costes de instalación, de software, de mantenimiento de equipos, etc. Es cierto que esta forma de hacer la factura es recomendable para pequeños empresarios que no tengan un volumen elevado de facturas, ya que ActuFactura no mantiene datos de clientes. Entonces, cada vez que hagamos una factura, hay que cumplimentar todos los datos. Hacer la factura electrónica por ActuFactura es un trámite bastante sencillo, ya que la página es muy intuitiva. Habría únicamente que poner los datos del receptor de la factura, la descripción del servicio que se está dando, los importes, y no se puede poner, o sea, te inhabilita la propia página, poner la fecha de emisión de la factura y el número. Es debido a toda esta implantación que quieren evitar que se puedan modificar las facturas, anularlas y crear una nueva. Sí que es importante que mediante esta plataforma se realicen bien las facturas rectificativas, ya que a partir de esta nueva implantación de emisión de facturas, no se van a poder anular ni hacer abonos al uso. Hay que seguir la normativa de IVA y del reglamento de facturación haciendo las facturas rectificativas. Qué bien se puede optar por hacer una sustitutiva, es decir, hacer mención a la factura que se está sustituyendo y la nueva sería la correcta y la que va a incrementar ese ingreso de la sociedad. O por diferencias, pero es importante elegir bien esta opción si se hace por sustitución o por diferencias para no estar duplicando ingresos que realmente no han existido. Nosotros, desde Astofi Berría, hicimos un enlace en YouTube en el que sale un pequeño vídeo en el que explicamos cómo acceder a la plataforma de Artufactura, cómo cumplimentar todos los datos y cómo, en definitiva, hacer la factura electrónica. Esta nueva obligación, en principio, afecta a todos los contribuyentes, a todas las sociedades jurídicas, a todos los autónomos, pequeños empresarios que realicen actividades económicas. No se va a considerar actividad económica una persona física que disponga de una vivienda, por lo tanto, en ese caso, esas personas físicas quedarían exonerados, pero todos los demás contribuyentes de impuestos sobre sociedades o de renta por la modalidad de actividades económicas van a estar sujetas a esta obligación. Existen exoneraciones. En Vizcaya, como comentaremos un poquito más adelante, esta nueva iniciativa se ha completado con el sistema VATUS. Por lo tanto, las exoneraciones en Vizcaya son prácticamente ninguna. Hay una exoneración que no exonera a la propia sociedad, sino a operaciones concretas en las que, de una manera fácil, no se pueda sacar un ticket al momento. Pueden ser, por ejemplo, las sociedades de vending o que el cobro se haga mediante introducción de monedas en una máquina. Por ejemplo, una lavandería que disponga de un TPV para registrar sus cobros, pues en ese TPV se podrá poner un dispositivo para que en cada cobro se genere el código QR y vaya ese ingreso a Hacienda Foral. Pero todos los cobros que se hagan introduciendo las monedas en la máquina, no hay esa posibilidad de que se genere ese ticket. Por tanto, mediante una solicitud previa, cumplimentando y justificando esa imposibilidad, hay que rellenar bastantes cosas de la sociedad, de cómo se pueden cobrar esos servicios. Entonces, tras una solicitud, podría quedar ese cobro de esa máquina, podría quedar exonerada, pero no la actividad en global, no la sociedad. En cambio, en Árabe y en Guipúzcoa sí que existen otras exoneraciones, como por ejemplo, para mayores de 60 años que no hayan tenido trabajadores en el 2021. También van a quedar exonerados en Árabe y en Guipúzcoa las entidades sin fines lucrativos que estén acogidas al régimen especial, es decir, las que previa solicitud hayan conseguido la calificación de utilidad pública. Entonces, esas asociaciones sin fines lucrativos van a tributar por un régimen especial que prácticamente todos los ingresos quedan exentos siempre y cuando sean vinculados a esa actividad. Entonces, estas van a estar exoneradas en Árabe y en Guipúzcoa, no en Vizcaya. También las parcialmente exentas, esas asociaciones que por no tener ese carácter de utilidad pública, van a estar exoneradas únicamente en las operaciones que no se integran en la base imponible, así como las del régimen especial de ganadería y pesca y otras actividades que no tengan obligación de emitir factura, ya que en Árabe y en Guipúzcoa la única obligación que hay es de emitir las facturas con el código QR y electrónicamente. A pesar de ser una iniciativa de las tres haciendas forales, cada provincia ha tenido algunas particularidades. En Árabe han puesto especial énfasis en la formación para empresarios. En Guipúzcoa ha sido pionera en la implantación obligatoria, es decir, ha sido la primera provincia que ha puesto de manera obligatoria la forma de facturar electrónicamente. Y en Vizcaya se ha completado esta iniciativa con el sistema VATUS. El sistema VATUS, aparte de obligar a todos los contribuyentes a emitir las facturas electrónicamente, exige que tras la contabilización de las facturas recibidas, se envíen también por unos modelos 140 para autónomos y profesionales y 240 para las sociedades jurídicas, enviar todos los gastos que se contabilizan directamente a Hacienda Foral. Tras este envío, Hacienda Foral va a tener registrados todos los ingresos y todos los gastos de esa sociedad y va a poder elaborar unos borradores de IVA y de sociedades. De renta también, pero ya se venía realizando, como se hace en el territorio español, se venía realizando la renta con unos borradores que se podían modificar. Entonces, estos borradores de renta ya llevamos varios años recibiéndolos en casa. Pero IVA y sociedades va a ser una nueva modalidad que va a obligar a todas las asesorías a cambiar la forma de trabajar, ya que se van a tener que enviar estos libros de operaciones económicas a Hacienda Foral y Hacienda Foral va a generar las liquidaciones de IVA y de sociedades. Al recibirlos desde las asesorías, tendremos que revisar que cuadra, que no falta ningún gasto porque no van a estar todos los gastos registrados y entonces aceptar ese borrador de IVA o ese borrador de sociedades. Todavía estos borradores no se han implantado de forma obligatoria. Sí que se pueden revisar y se pueden comprobar, pero todavía esta forma de presentar los impuestos no se ha llevado a cabo porque la implantación definitiva ha empezado en el 1 de enero de 2024. Como comentaba, tanto en Árabe como en Guipúzcoa, la forma de emitir las facturas de manera electrónica ya se venía realizando, pero al no tener implementado el sistema VATUS, solo se van a poder confeccionar las declaraciones de IVA con los ingresos. Los gastos se van a hacer de la manera habitual. En cambio, en Vizcaya, debido a esta nueva implantación, se ha ido posponiendo la adhesión obligatoria hasta encontrarnos que el 1 de enero del 2024 las sociedades, las grandes empresas y las sociedades patrimoniales, es decir, las que no tienen actividad económica, van a ser las que están obligados a emitir las facturas con este sistema. En julio van a ser ya de forma obligatoria las sociedades y los empresarios y profesionales de los sectores de la construcción, seguros, financieras, jurídicos y así sucesivamente hasta implantarla a todas las empresas y profesionales el 1 de enero del 2026. De esta forma, a partir de enero del 2024 y de julio del 2024, empezarán a recibir las empresas sus modelos de IVA, sus borradores de IVA y de sociedades. Esto todavía está un poco en sus inicios porque, como os comentaba, la fecha de adhesión obligatoria ha sido el 1 de enero del 2024, pero poco a poco nos iremos acostumbrando a recibir esas liquidaciones de IVA y de sociedades con este sistema. En Vizcaya, dado que hay diferentes tramos de implantación, se ha habilitado una calculadora para que, indicando nuestra actividad, nuestro tipo de empresa y la actividad, nos diga cuándo es la fecha de implantación obligatoria. Además, para todas aquellas sociedades que se hayan acogido de forma voluntaria a esta iniciativa, existen diferentes deducciones e incentivos fiscales. En Vizcaya, todos los gastos relacionados con la implantación de softwares, mantenimiento, compra de equipos para introducir el sistema de facturación electrónica, van a tener una deducción, tanto en el impuesto sobre sociedades como en la renta, del 30% de ese coste. Esto durante los ejercicios del 2022, que es cuando se implanta la forma voluntaria, hasta que se implanta la forma obligatoria. Existe también una reducción en la base imponible de tanto los autónomos como de las sociedades jurídicas entre el 15% y el 2% para los adheridos voluntariamente. Entonces, a medida que se hayan adherido voluntariamente a la fecha más cercana de la obligación, de la fecha obligatoria de implantación, esa reducción se ha ido disminuyendo. En Guipúzcoa y en Álava la única deducción que hay es del 60% de los gastos para adaptarse a esta iniciativa. Además, una vez de que esta iniciativa sea de forma obligatoria para los contribuyentes, existen sanciones por no cumplir la forma de facturar vía electrónica. Y luego, bueno, pues por ir acabando y por comentar, bueno, quizá el punto más importante es que este nuevo sistema de facturación va a permitir a Hacienda conocer todas nuestras operaciones y todos nuestros ingresos. Va a poder abrir nuevas líneas de inspección y va a tener la seguridad de que todos los ingresos o en la mayoría de los pequeños empresarios y de las sociedades jurídicas van a llegar a Hacienda. ¿Qué nivel de información va a tener Hacienda de nosotros? Pues muchísima información. Va a tener prácticamente toda la información. Va a saber con qué empresas trabajamos. Va a saber cuáles son los márgenes nuestros competidores principales, nuestros clientes potenciales. Entonces, pues bueno, va a poder jugar con empresas del mismo sector, hacer sus indagaciones para, bueno, pues para una empresa que tenga un volumen de facturación bastante inferior a otras del mismo sector, pues bueno, pues poder abrir líneas de inspección. He puesto una serie de puntos, bueno, pues indicando, bueno, pues que que posibles líneas de inspección podría abrir. En función del nivel de ventas o de ingresos pues puede ir y de personal dado de alta en la seguridad social, pues podría valorar si puede haber personal que no esté dado de alta o valorar si otras sociedades necesitan mayor personal o menor personal del que tenemos nosotros. Sí que es cierto que tiene otras maneras de inspección para ver fraudes en el personal de las sociedades, pero bueno, ¿qué más va a poder revisar? Pues va a poder revisar todas las operaciones vinculadas y facturaciones entre empresas del grupo. Es decir, es muy común que empresas del mismo sector o de empresas familiares pues que a final de año para reducir las ventas o reducir el resultado de esa sociedad pues se emitan facturas intragrupo. Entonces, esas facturas deben de ser reales, deben de estar valoradas a precio de mercado y con esta manera de facturación pues se va a detectar rápidamente porque le estamos enviando la factura directamente a Hacienda. Otros ajustes que se suelen hacer a final de año para evadir impuestos pues es anulaciones de factura y volverla a contabilizar al año siguiente. De esta manera no se va a poder realizar ese tipo de actos ya que las facturas no se van a poder anular una vez de que estén emitidas. Y otro tipo de ajustes que se suelen hacer es jugar un poco con la variación de existencias de la sociedad para reducir un poco los resultados de ese ejercicio. Al enviarle también a Hacienda Foral los gastos y las compras que hemos obtenido pues le estamos dando también pistas sobre cuál puede ser la valoración de nuestro almacén y que esta actuación no la podamos realizar de la manera que muchas empresas la realizaban hasta ahora. Por tanto le estamos dando a Hacienda Foral bueno pues todos los ingresos y toda la información que tenemos nosotros de la sociedad que va a ser más complicado pues jugar con números a la hora de bueno pues de reducir el resultado de la actividad y de bueno de disminuir la la tributación. Y bueno por último comentaros que sí que hay un real decreto a nivel estatal de cuándo podría ser la implantación de esta forma de facturación y parece ser que puede ser para el 1 de julio del 2025. Las exoneraciones y los requisitos informáticos van a ser similares a los que se han implantado en Hacienda Foral y las exoneraciones van a ser similares a las que tienen los territorios de Árabe y Guipúzcoa por lo que nos da a entender que el sistema VATUS en el territorio estatal todavía no no se plantea pero siguiendo el modelo de Vizcaya es posible que en unos años a pesar de o aparte de tener que emitir todas las facturas de forma electrónica se tengan que ir subiendo esos gastos para que Hacienda pues confeccione unas declaraciones de IVA y de sociedades y ya tengan pues una información pues prácticamente plena de la situación de nuestras empresas y por mi parte esto ha sido todo muchas gracias por haber asistido y cualquier duda nos... sesión de preguntas tenías por ahí vamos con ella Hola soy Gabriela una pregunta en relación con WordPress con tiendas online que que tributan empresas dentro de pues Vizcaya o de Álava ¿sabes algo de cómo por ejemplo las tiendas online que tienen que generar facturas van a implementar el ticket buy o si conoces algunas tiendas que ya las tienen? Pues ahora mismo no te podría responder porque en principio tendría que que verse cómo se hace el sistema de cobro de esa venta entonces dependiendo de si utilizan Stripe u otro tipo de plataformas que gestionen el cobro es donde habría que ver cómo adaptar y cómo poner ese software para que de ese cobro se genere la factura entiendo que ese tipo de sociedades de sector la el cliente va a ser el último consumidor y serán todo facturas o si son facturas de importes inferiores a 300 euros se puede hacer vía factura simplificada que te genera ese código QR pero todo va a venir dependiendo de la forma de cobro para implantar en ese sistema el software de todas maneras ya he habilitado una página en Hacienda Foral en la que hay un montón de sociedades de empresas de software adheridas y que cada uno sea especializado en un sector entonces de ese sector seguramente que haya empresas que te generen ese dispositivo para generar el código QR dos preguntas la primera una fundación en Vizcaya que ejerza una actividad económica cuando tendría que empezar porque no me ha quedado claro dentro de las casuísticas que has puesto y bueno perdona y si también tendría que tener en cuenta las donaciones o eso sería parte vale en principio que ellos las asociaciones creo que son las últimas de la implantación obligatoria entidades total y parcialmente exentas entonces empezarían el 1 de enero del 2026 en el caso de las asociaciones y fundaciones todos los ingresos tienen que estar declarados por ticket buy para que de ahí ellos vean los ingresos que ha tenido van a estar exentas o parcialmente exentas pero como van a generar esos borradores de sociedades y de IVA tiene que estar declarado ese ingreso sí que va a haber ingresos que se puedan hacer con factura electrónica y otra tipología de ingresos como son las donaciones que no se puedan generar y los tengamos que introducir y subir sin un software garante nosotros aunque no estén obligados esas donaciones a emitir factura y a tener el código QR nosotros dentro de de la contabilidad tendremos que introducir ese ingreso y subirlo a BATUS como haríamos con las facturas de gastos habría que añadir ese ingreso sin un software garante porque no no habría forma de de hacer esa factura electrónica pero ese ingreso habría que subirlo a BATUS para los los libros de operaciones económicas Hola soy Caín y vengo de Burgos entonces a mí la parte estatal que es la que la que has comentado antes mi principal duda es entiendo que se va a parecer más a la implantación que se ha realizado en Vizcaya la que se va a hacer a nivel estatal o todavía está todo muy impreciso o no está totalmente definido y luego por otro lado yo pensando en mis clientes que esto muchos no saben ni que existe ni que va a llegar como yo que hago webs o que hago tiendas online puedo aprovecharme de vuestra experiencia en este caso en Vizcaya o en el resto de territorios para saber pues sobre todo evitar las trampas quiero decir trampas errores dificultades problemas que siempre hay o que suelen si habéis planteado digo como idea de una pequeña guía de a nosotros nos pasó esto para que nos pase cuando empecéis a nivel estatal a hacerlo como hacerlo la principal duda lo de si va a ser más como ha sido en Vizcaya la implantación del ticket by estatal o si no está todavía muy definido la fecha no sabía no sabía que era ya en julio 2025 era vale pero ni de coño teniendo en cuenta las exoneraciones que va a haber a nivel estatal parece que va a ser como la implantación de Árabe y Gipúzcoa no parece que vaya a estar el sistema VATUS en Árabe y Gipúzcoa y en la estatal en la normativa que parece que va a salir es decir va a salir un real decreto que se va a implantar pero no ha salido una normativa reguladora de cómo va a ser la normativa qué plazos y qué condiciones entonces se estima que sea para julio del 2025 pero todavía queda mucho recorrido de cómo va a ser y en qué plazos entonces teniendo en cuenta esas exoneraciones parece que van a implantar sólo la obligación de emitir la factura electrónica yendo únicamente a la agencia tributaria los ingresos por lo tanto esa obligación de contabilizar los gastos de subirlos y de que ellos generen esos borradores no parece que se vaya a implantar pero bueno todo se verá y nosotros pues hemos tenido un poco casos de todo tipo el primero que va a surgir o la primera duda que va a surgir va a ser quién está qué sector tengo y cómo me adapto yo hay empresas que va a ser muy sencillo adaptarse porque están acostumbrados a tener RPs de gestión de facturación entonces con un dispositivo van a hacer la factura como la venían haciendo lo único que va a generar el código ocurre y se va a enviar a hacienda todas las empresas de hostelería pues son las que más dudas nos han surgido polideportivos gimnasios que tienen nos cobran el efectivo otros les lleva el TPV otros hacen transferencia entonces claro gestionar esas formas de cobro es lo que muchas veces nos ha costado asesorarles de qué tipo de empresa les puede convenir entonces lo que comentaba ella también que ella tiene una empresa online que se envían las facturas o las ventas se hacen de forma electrónica pues va a costar más porque esas formas de cobro va a costar más como adaptar un dispositivo para que genere la factura entonces bueno pues poco a poco habrá que ir viendo qué normativa y en qué términos sí que es cierto que yo entiendo que la la implantación del territorio foral a la agencia tributaria le va a resultar más sencillo porque hay una experiencia previa y hay empresas que ya se están dando cuenta que esto hay que generarlo y ya van a anticiparse a generar ese tipo de dispositivos entonces bueno iremos viendo a ver a ver esto es muy sencillo yo soy Paco soy buzcuano y uso factura by directamente la aplicación que tiene la hacienda vamos eso es entonces ahora solamente estoy subiendo lo que son las ventas que hago las facturas los gastos no estoy subiendo lo subo o sea tengo el registro en los libros pero no hay ningún sitio donde pueda subir directamente entonces ¿eso se va a implantar pronto o como es lo que comentaba que el sistema Batusolo se ha implementado en Vizcaya entonces en Guipúzcoa y en Áraba solo hay obligación de emitir las facturas vía electrónica de ahí a que existan esas exoneraciones en sociedades sin fines lucrativos y las parcialmente exentas ahora en Guipúzcoa y en Áraba sí que van a generar esos borradores de IVA así que en esas liquidaciones de IVA se van a poder ver las ventas pero no pueden sacar una liquidación en sí porque los gastos no están subidos entonces solo van a tener la información de los ingresos para poco volumen de facturas clientes más o menos recurrentes es una plataforma que es como la de ActuFactura de Vizcaya que funciona muy bien es muy intuitiva y bueno pues hacer de ahí las facturas se suben y estás cumpliendo con tu obligación perfectamente o sea no habría ningún problema Hola bueno soy Daniel y bueno también creo páginas web entonces si yo creo páginas web para clientes que están fuera de País Vasco pues yo que sé en Cantabra o fuera en cualquier otro lado esos no tienen obligación de emitir facturas con el código de Ticketbuy puedo tener igual yo declaro los impuestos en Vizcaya pero igual la hacienda no no tiene ni idea de lo que bueno no tiene esta información entonces no aplicaría toda esta norma para mí ¿no? por ejemplo Hola a ver en principio si tú tributas en Vizcaya estás sujeto a la normativa vizcaína y tendrías que adaptarte a esta nueva obligación de factura electrónica ¿qué va a pasar? que el que reciba la factura va a haber una factura normal al uso con un código QR no le va a servir esa información a la agencia tributaria para comprobar que el gasto que recibe ese contribuyente de la estatal pues es correcto o no pero tu obligación es de hacer la factura electrónica y de subirla a Hacienda lo que pasa es que todavía no está completo con la agencia tributaria pues cuadrar esos ingresos con esos gastos en cambio si haces la factura a una sociedad vizcaína pues Hacienda va a ver que el que contabiliza esa factura de gasto y la sube a Hacienda es la misma que la factura que emites tú con ese código QR por tanto tu obligación de aderirte a Ticket by Batus por realizar la actividad en Vizcaya o sea estás obligado a ello vamos no sé si te he respondido en principio si tienes pero tú cuando recibes facturas de gastos las tienes que contabilizar independientemente que sea a nivel estatal o que sea un proveedor de fuera del territorio de intracomunitario etc lo tienes que contabilizar y subirlo a Hacienda Foral o sea tienes que hacer dos obligaciones una en Vizcaya una es la de emitir las facturas con ese código QR y de esa forma de manera electrónica y por otra parte contabilizar todos los gastos de tu actividad y mediante el modelo 240 subir esos gastos para que Hacienda pueda confeccionar ese IVA y ese impuesto sobre sociedades si es persona jurídica con los datos que tú has subido que tras una revisión y comprobación habrá que modificarlo o aceptarlo gastos de amortizaciones de activos pues no van a aparecer sueldos y salarios en las declaraciones de IVA pues no van a aparecer porque no llevan IVA en impuestos sobre sociales tampoco se están subiendo entonces habría que subirlos entonces esos borradores todavía están un poco verdes habrá que ver cómo funcionan pero tu obligación de generar tanto las facturas emitidas como las recibidas lo vas a tener que hacer por ser contribuyente de Vizcaya que sectores de informáticos y actividades de profesionales en principio empezaría el 1 de julio del 2024 es ahora ya por eso que en enero hemos estado un poco tranquilos porque eran únicamente grandes empresas pero ya en julio ya hay muchos contribuyentes que se tienen que ir de forma obligatoria entonces pues bueno ya de cara a mayo habría que que mirarlo bueno pues no sé lo que os habrá parecido esta ponencia a mí me ha me ha encantado la verdad sinceramente gracias a rote pues por lo que os he comentado al principio nos nos permite bueno saber lo que está pasando aquí o como el ejemplo tuyo estás trabajando para gente de fuera te va a permitir estar adelantado a lo que va a pasar cuando llegue pues esas páginas que haces a un cántabro o lo que sea que te diga oye que ahora hay que implementar el ticket en Cantabria como va vas a estar adelantado y vas a posiblemente ser mejor que la competencia solo por el mero hecho de tener ese conocimiento que los otros no tienen tú también caes en Burgos y entonces pues eso eso es bueno saberlo y y entonces eso a mí me ha gustado mucho además también tengo también estoy haciendo unas páginas web y ahora mismo estoy con todo ese tema de de cómo hay que gestionar todo esto y me parece me ha parecido interesantísima de verdad así que yo pido otro aplauso para rote que se lo ha ganado y 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